Maestro Rochi disfrazado, Jackie Chun, Jackie Chun Ah no, no, todavía no, todavía no Todavía no viene esa parte Lo lograste, sí, después de todo He entrenado un montón Magnífico, bien hecho Bueno, hasta luego En fin Los combates están a punto de comenzar Primer combate del campeonato mundial Goku vs. Gidano Ahí está el cara El Hype Man Jibes, este es Jibes Jibes de Del mundo de Dragon Ball IFC Jumps Participante Goku, Goku ¿Estás aquí? Goku, ¿qué estás haciendo? Ah, Jirán Un monstruo ahí Seguro que me tiene miedo Me agostezando Qué bien, estaba durmiendo el maricón Me estás tomando el pelo Que comienza el primer combate Ah, versus, así Nah, no, we A ver qué tal Ah, wow No me puedo bloquear mucho Me rompe la guardia Me están cayendo a palo A su madre Ah, pero tengo mi Kamehameha Ahí puedo caminar con el Kamehameha cargado Arrga marisco, no Arrga No, huevo, no, marisco, no Oña, la madre Marisco, que es esto, huevo El propio Dragon Ball Listo, fuera Si, marisco, erga Esta es una vaina, bueno, sé que tengo más o menos experiencia en un juego de pelea Arrga, no esta tan mal el juego, viste, la parte de versus o de pelea Esta de pinga, o que No sé, esta de pinga, marisco Ha sido muy fácil Segundo combate de campeonato mundial, locudo contra nada Ah, el monjecito este, el carajo, este no se Tengo que ganar para poder llevarle agua a la gente de mi entidad Buena suerte Muy bien No puedo permitirme perder Que comience el segundo combate El primero fue fácil, este no hay que caer esto Ah, pero no tengo el báculo, eh Le voy a darle para hacer el báculo, no tengo el báculo Sweet ¿Estás seguro? Me gusta ahí, pa, 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 pa Pa, 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 que coñon de la madre Hay que cuadrarlo ahí Voy cargando camisame aquí Toma Arroca, bonito Se siente así como combate de Dragon Ball Así, pavito Arroca Arroca Arroca, pero es arrocho aquí Ahí manejado, ahí Un poquito jodido manejado Oño, brutal, brutal Todos carajos fueron fáciles Aunque eres muy fuerte Combate final del campeonato mundial Le ha cañado a su madre Contra un anciano tan fuerte Yaquichun Voy a contener mi fuerza Esta es una de las partes buenas De esta saga de Dragon Ball original Una de las primeras partes así arrecha Es el combate Este es ese más jodido Yaquichun Vamos a cargar Mientras estoy cargando El camisame ya no puedo Arroca 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 Y puedo hacer Cross-up en vivo Con el vuelito de la cola ¿Qué pasa eso? Guau Y la de Marvel Así Fighter Z Con ICT Con ICT Arroca 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 Teleport Arroca 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 La agarré Arroca Arroca Nice Pero se espera, no es así, como ya he dicho, no es así, es Street Fighter, una verga burda de técnica, sí, pero sí tiene su técnica Se puede machar un poquito aquí, pero sí recrea la pelea, pues, recrea la pelea de la serie, que no está Y para hacer un juego que además es plataforma y combina estilos de juego, no huevo, no, echaron demasiadas bolas, más bien Erga, erga, ya que chum, ah bueno, me combiaron a mí Erga, ahora viene que para tirar el cambio arriba, tengo que irlo cargando, abajo, o sea, porque tengo que cargar la barra con el botón R Ah, lo jodía, entonces cuando voy cargando la barra con el botón R, no puedo saltar Pues es lo que he probado, que no, no ha saltado Entonces, pues, tendría cuestión de romper la guardia y ir cargando el cambio mientras voy pegando el launcher Puede ser, puede ser Goku fue coronado vencedor del torneo mundial Tras ello partió nuevamente en busca de la bola del dragón de su abuelo ¿Cómo? Te vas tan pronto Eres un impaciente Voy a buscarla otra vez Ajá, puedo entrenar por el camino, así que es perfecto Allá Goku tiene su uniforme tradicional Muy volador No fui pa' carajo No, porque la vaina no es que tú apretas R y lo sueltas de una, tienes que cargarlo Así que hay que dejar presionado R como un mega booster así de Mega Man, una vaina así Dejarlo cargado y después soltarlo O sea, tienes que cargarlo por lo menos un ratico para después soltar el cambio Ok, ahora la aventura de Goku solo Tienes la peluca de Jackie, ahora puedes jugar con Jackie Verga, que recho Ahora cuando ponga el modo uno contra uno, puedo jugar con Jackie A verga, que recho A joda, o sea Que yo voy pasando la historia Y voy desbloqueando personajes para el uno contra uno O sea Puedo jugar con Goku, con Jackie Si ya le gané a Krillin, me imagino que voy a jugar con Krillin Y con Yamcha Me da huevona, o sea Puedo tener un jueguito de pelea